Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy quiero formularle una pregunta. ¿Somos mejores que otros? Una de las causas de la Segunda Guerra Mundial fue el concepto que los nazis alemanes tenían de sí mismos. Creían que ellos eran una raza superior a todas las del mundo, que otra raza cualquiera era inferior a la de ellos, que ellos eran los superhombres y por lo mismo debían dominar a todo el mundo. Impulsados por esas ideas, organizaron una inhumana y cruel persecución en contra de los judíos a fin de exterminarlos. Según los cálculos que se han hecho, se sabe que antes de la guerra mencionada y durante ella murieron asesinados varios millones de judíos. Es una pena que nos creamos más que otros. Olvidamos que todos provenimos de una misma pareja, no importa la raza, la cultura, el nivel social. Todos venimos de Adán y Eva. En Génesis capítulo 3 versículo 20 dice, Es un craso error descalificar a otro por el país o la región a la que pertenece. ¿Cuántas veces hacemos burla o menospreciamos a los demás porque hablan diferente, porque tienen rasgos y color de piel distintos? Es necio decir que mi país o mi ciudad son mejores. Eso lo que revela es un alto grado de egoísmo y orgullo. Si de juzgar cuán buenos o mejores somos que otros, entonces midámonos con la medida bíblica. Ella dice de hombres y mujeres, no importa si hablan bien, si son bellos, si poseen mejor desarrollo tecnológico, si viven en el campo o en la ciudad, si son de países desarrollados o subdesarrollados. La Biblia no le da importancia a eso y la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué dice Dios de la humanidad? Romanos capítulo 3 versículos 10 al 18. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto. Con su lengua profieren engaños. Veneno de víbora hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus campos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Con esta descripción que Dios hace de todos los seres humanos, basta ya con creernos mejores que otros. Para mayor conocimiento de las sagradas escrituras, escuchen Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá. Y en internet, nuevocontinente.org. Whatsapp, más 57 311 830 4162. Hasta la próxima.